Aquí estamos en la hora del break, saludos a todos ustedes, sigan pasando por ahí a la página, a checar ahí cómo va la vida de nosotros los chilos a través de YouTube. Este, hoy estamos a, ¿qué es? Martes, martes, ya no sé si les voy a escribir, martes, este, y bueno pues ahí estamos invitándonos para la feria estatal que comienza también este viernes, a partir del viernes estamos, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 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 así, hasta que se cumplan 18 días. Dale pues, ahí está mi comida, mi soda, estamos viendo. Buenos días amigas, aquí estoy en mi cuarto, voy a separar la ropa de blanca, negra, color, etcétera, y después me voy a ir a la cocina porque ayer no lavé los trastes, se los voy a lavar ahorita, así es que mi mamá no los ha lavado. Y pues sí, a empezar el día amigas. Amigas, ya les iba a editar el vlog, pero los videos de pollo no se pasaron ayer, entonces lo tengo que esperar a él para que llegue y ya se pasen los videos a la computadora. No sé si tenía el el wifi apagado o qué, que no se pasaron. Ni pez, ahora va a estar yo creo que como a las 3 o más, no sé. Buenas tardes, yo soy Angel. Buenas tardes. Hoy estoy sentiendo un poco detectable. Porque tengo una cabeza grande y un buen ojo. Vamos a ir al parque, estaba bonito el día cerrado, bueno, está bonito, pero ahorita ya me está calando el sol, hace ratito que abrí la puerta creí que estaba presto, dije, este es el día perfecto para llevarlos al parque. Así que vamos un ratito al parque, está haciendo viento y a ver cómo reacciona Leo en el parque. Sí lo he llevado, pero ha estado más chiquito, todavía no caminaba o daba pasitos, pues. Ahora ya va a estar dando pasitos y va a estar yo creo subiéndose a las cosas. Así que ya, a ver si no, se me enfada, a ver si le gusta. Vamos caminando, el pollo se llevó la carriola del niño en el AVEN al trabajo, suele pedir la de mi hermana prestada y me la prestó. Leo tiene un buen cabello, como mi mamá tiene. Un buen cabello. Que si estoy loco, pero es por ti, y no me importa lo que piensen de mí. Que si estoy loco, pero es por ti, y no me importa lo que piensen de mí. Que salgo corriendo, que yo me veo solo, que pego de brincos cuando yo te miro. Que salgo corriendo, que yo me veo solo, que pego de brincos cuando yo te miro. Que yo soy un loco, que está bien zapado, que está bien chiflado, pero muy enamorado. Que yo soy un loco, que está bien zapado, que está bien... Amigas, estamos agarrando un break de agua. Leo, you're drinking water, papá, ¿y tú, aguapá? No, manches, yo estoy bien cansada. Leo. Leo. Chiflado, pero muy enamorado. Agua, sagua, segure loco, que me reba. Agua, sagua loco. Loco, 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 donde quiera que tú quieras, loco, 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 donde quiera que tú quieras, loco, loco, por enfrente, loco, loco, por atrás, loco, loco, a la hora que tú quieras, loco, loco. Mi güero. Y mi moreño. No, Leonardo, no te los metas a la boca. ¡Salud! ¡Salud! Aquí estamos, amigas, en los columpios. Lío, ¿no se quiere subir solito al del bebé? No sé por qué le da miedo. Es la primera vez que le da miedo. ¡Wee! Ya nos vamos a la casa. Ahí viene el ángel. ¿Estás comiendo mi baby, baby? ¿Qué estás comiendo? Está comiendo boli. Me trae un boli para el ángel y para el de uva. ¡Wee! Con cuidado, pa. ¡Wee! ¡Good job! ¿Dónde estás? ¿Qué? No voy. Yo no sé, hijo. ¡Wee! 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 Aquí estamos ya, acabamos de llegar. Me voy a trabajar, me voy a trabajar, me voy a trabajar, me voy a trabajar, ahí está mi baby, hoy me atendió medio lloroncito porque se acaba de despertar y tiene hambre, ¿sí ven? Se acaba de despertar. ¡Wee! 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 Así que bueno, habíamos tener un aparato, vamos a ver qué ahora vamos a comer. ¡Wee! 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 ¡Woo! ¡Wee! 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 Bye, bye. Los videos más que nada los estoy haciendo para cuando crezca Lio y Ángel y pues nosotros también ver atrás lo que estábamos haciendo en un día como hoy. Así que me gusta, me gusta estarlo haciendo, no tengo ahorita otra cosa que hacer y no les había dicho, amigas, pero yo no me gradué en la high school, solo quiero agarrar mi GED. Así, estoy buscando cómo hacerlo, creo que puedo estudiar en línea y creo que puedo ir a hacer las pruebas a un lugar aquí, como una escuela o algo así creo. Eso es lo que voy a hacer y esa es mi meta para este año porque no me quiero quedar sin graduar o sin, me tienden ser un ejemplo para mis hijos. Necesito hacer eso, necesito hacer eso, ya, porque estoy siendo vieja, después ya no voy a poder, o sea, sí voy a poder porque también más grande puedo, ¿verdad? Pero para qué dejar pasar más tiempo, o sea, si vas a la escuela, estudias algo, una carrera, puedes vivir mejor de lo que vives ahorita, o sea, no hay que dejar pasar el tiempo. Para todos los que se graduaron, felicidades. Yo era una floja en la high school, siempre lo he sido, siempre he dicho voy a hacer algo, nunca lo termino, por eso necesito hacerlo, necesito hacer algo. Amiga Norma, te mando saludos, este, me puse ahorita como pavorreal cuando me preguntaste que dónde estaba el vlog o que si había vlog ahora, así que gracias por apoyarnos y el vlog se está subiendo, lo tengo que subir tarde, pero muchas gracias, te mando saludos y espero que nos sigas viendo. Thank you. Este, estoy esperando a mi mamá que va a traer unas milanesas de la tienda para hacer milanesas para todos, y estoy haciendo, miren, arroz, pero es arroz del café del integral. Así que se supone que tiene que ser menos gordura. Y sí, es lo que estamos haciendo ahora. Este, encargué el otro día una caja, un mórem nuevo para el internet porque tenemos ya uno viejito y ya, ya nos estaba sirviendo muy bien y nos van a, nos mandaron uno nuevo del, del Comcast y ya llegó. A lo mejor mis videos se van a subir más rápido y todo más rápido. Hijo, ¿qué estás haciendo? Me dio un boli, tiene tos. Ya, ya, su padre me está regañando. Ya pero se acaba de pasar a la compu apenas y miren qué hora son. Son las 6.21. ¿Ustedes creen? No puede ser. Sale pues ya estamos comiendo De la nueva De la pantalla De la cámara Ya está Ya está Lío Ya está Ángel Ya está la comida Con una agua de sandía natural Este ¿Qué se ve? Arroz Pujoles y pollo empanizado Y bueno Aquí andamos Medios Cansadones Y pues Vamos a lavar Bueno lavamos Hasta la semana que entra dijo pollo Hasta la otra semana Sale Arre Pujoles y pollo empanizado Hi guys It's Lío I'm vlogging For the first time And we're just kidding It's just me Right now we're eating chicken Delicious breaded chicken With water of Watermelon Made by Pollo López Or Francisco López So good Anyways did I get you Did I get you Anyways this is so good With beans With beans and rice Amigas Buenas tardes Ahí está el pollo Y este ángel Peleando como siempre Están peleando Por equipos De fútbol Me mandaron Un nuevo modem Para poner Para Para ponerlo Porque el otro Ya está viejito Y ya no me agarra bien Así que es lo que voy a hacer A ver si los videos Ya se empiezan a Subir más rápido Y creo que ya les dije eso Ok Nos vemos En un rote Amigas Muy buenas Noches Este Voy a acabar Este vlog aquí Para poder editarlo Ahorita Y ya mañana Nomás lo subo Y así no lo subo Tarde ni nada Y me aseguro De que todos los videos Estén aquí Muy buenas noches Y nos vemos Hasta mañana Si Dios quiere Por favor denme like Y suscríbanse al canal Y si pueden Ya extra Lo comparten Ok Hasta mañana Bye It's been a long day It's been a long night But I think we can all say It's time To say Good night